La curva de contagios en la provincia de Teruel comenzó a despuntar hace un mes. El martes 5 de enero se notificaron 70 casos y desde entonces el número de positivos diarios ha ido en ascenso. De hecho se duplicó en sólo una semana y así se han ido comportando los registros de positivos cada martes desde entonces, siempre en aumento. El dato de hoy, 95 contagios, es el registro de un martes más bajo desde que comenzó esta oleada. Teruel, lo han visto, sigue marcando niveles altos de contagios por COVID en la comunidad, aunque la incidencia acumulada desciende poco a poco. Salud ha notificado hoy 95 positivos y 121 pacientes ingresados en los hospitales de la provincia de Teruel, 59 de esos pacientes neusenjuanes en el obispo Polanco. Sí, son los mismos que ayer, pero cambia la distribución. Hoy hay dos personas menos ingresadas en planta y dos pacientes más en la UCI. Los datos de hoy reflejan 95 nuevos positivos en la provincia de Teruel, con el 30% de las camas hospitalarias dedicadas a pacientes COVID. De nuevo, los centros de salud de Teruel Capital y de Alcañiz están entre los que más casos reportan. Hoy, Teruel Centro 24, Alcañiz 21 y el Ensanche 11. En todo Aragón hoy se han notificado 491 nuevos casos. Sigue bajando la incidencia acumulada en toda la comunidad. Aún así, se notifican casos en el 87% de las áreas sanitarias. Los 491 casos comunicados son resultado de analizar algo más de 4.200 pruebas, con una tasa de positividad que vuelve a subir. Está en torno al 12%. Además de las áreas de Teruel, donde más casos se notifican son las zonas de Universitas, Delicia Sur y María de Huerva. La curva de contagios baja, pero la cifra de ingresos crece. En la última jornada se han dado 79 altas en los hospitales, pero han ingresado 96 personas. Hasta que altas e ingresos no se equilibren, el sistema sanitario seguirá tensionado. En unidades de cuidados intensivos hay cuatro camas más ocupadas. Salud Pública ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas, pero se suman 14 muertes más de días anteriores. 130 personas han muerto de coronavirus en lo que llevamos de mes de febrero. En España se han registrado 18.114 nuevos contagios y 643 fallecidos, mientras la incidencia continúa, eso sí, a la baja. Y con este escenario se ha vuelto a reunir el Consejo Interterritorial de Salud para coordinar la estrategia de vacunación. Entre otras cosas, Sanidad mantiene la retirada de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años, a pesar, Pedro Sánchez, de que la Organización Mundial de la Salud la ha recomendado para cualquier edad. Sí, aquí por el momento se va a mantener esa franja de edad, esos 55 años, decía la ministra de Sanidad, por principio de prudencia. Carolina Darias ha explicado que en sanidad están pendientes de los ensayos que se están haciendo con esta vacuna en Estados Unidos en mayores de 65 años y que si se demuestra su eficacia podría cambiar el criterio aquí en España, ese criterio de administración. Pendientes también de la autorización de una nueva vacuna, la de Janssen. Europa espera darle el visto bueno a principios del próximo mes de marzo y mientras tanto las comunidades van preparando esa estrategia de vacunación. Se buscan grandes espacios para administrarlas de forma masiva y aquí en Madrid, por ejemplo, por eso estamos aquí, este Within Center que tenemos aquí detrás, ese gran pabellón con capacidad para 18.000 personas, es uno de los puntos elegidos para llevar a cabo esas vacunaciones. Que la vacuna ha demostrado la eficacia a ese tramo de edad. Puede demostrar otra eficacia, también la misma a partir del tramo siguiente, a partir de 55. Solo queremos que el ensayo clínico así lo constate y a partir de ahí, por supuesto, es una decisión que la comisión dejó abierta. Mandar un mensaje de confianza. Todas las vacunas son seguras y todas las vacunas son eficaces. Llamamiento como ministra de Sanidad a todas las comunidades autónomas de este país, ciudadanos autónomas, al mantenimiento de las medidas restrictivas. Sabemos que son medidas que son duras, sabemos que son eficaces para llegar, como mínimo, a esos 50 casos de incidencia acumulada a 14 días. Por tanto, nos queda todavía un gran trecho para continuar. Estamos en el camino, pero hay que perseverar. En Europa también se ha hablado hoy de vacunas. La presidenta de la comisión ha reconocido errores en el proceso de compras y fundamentalmente se ha referido a tres aspectos. Dice que se ha tardado mucho tiempo en autorizar esas vacunas, que se ha subestimado la capacidad de la producción y que algunas empresas no han respetado los compromisos. Un mes y medio después del primer pinchazo, hay 17 millones de europeos vacunados. Es el 3% de la población, muy por detrás de israelíes, británicos o estadounidenses. La presidenta de la comisión hace autocrítica por primera vez. Fuimos demasiado optimistas sobre la capacidad de producción de las farmacéuticas, admite. Estábamos demasiado seguros de que se nos entregaría a tiempo lo que habíamos pagado. La Unión financió con miles de millones la investigación de seis laboratorios. No esperaba contratiempos como el de AstraZeneca, que solo enviará la mitad de las dosis comprometidas. von der Leyen reconoce también que las autorizaciones llegaron tarde. De lo que no duda es de la estrategia de compra conjunta. Si los países grandes hubieran asegurado sus vacunas y dejado de lado a los pequeños, dice, habría sido el fin de nuestra comunidad. Los errores no alteran de momento las previsiones. La comisión mantiene que el 70% de la población europea estará inmunizada al final del verano. Acabamos de saber que Aragón recibirá 50.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca en las próximas cuatro semanas. La vacunación con AstraZeneca comenzará el lunes con los estudiantes de ciencias de la salud. 3.000 alumnos han solicitado ser vacunados y serán citados en el propio campus universitario. Además, está previsto que en marzo puedan llegar a un ritmo de 80.000 dosis mensuales y de ese modo salud pública podrá acelerar el ritmo de vacunación.